Esta es una obra de ustedes, es mostrándole sus tributos, mostrándole lo que ustedes aportan al municipio. Y aquí está, en este parque, en esta recuperación. El edificio de la exestación de trenes El Provincial en Avenida Roca al 600 recuperó su antiguo esplendor. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán completó las tareas de revalorización y restauración de este histórico inmueble, donde próximamente funcionará un área de servicio, un espacio para actividades culturales, un polo gastronómico como nuevo atractivo para los vecinos y también para los turistas. El acto fue encabezado por el Intendente Germán Alfaro. Y también quiero decirle que hemos dejado ya perder esa frase acuñada que teníamos siempre que decíamos detrás de la vía y detrás de la vía estaba lo feo, detrás de la vía estaba lo sucio, estaba lo pobre, estaba lo vulnerable. Y hoy puedo decirle yo que poco a poco vamos recuperando el orgullo de todos los vecinos y de distintos barrios de nuestra ciudad. Y puedo decirle que Villa Len, que Villa Amalia, el ex ingenio Amalia, Crucero Belgrano, Yachino, Villa Angelina, San Felipe, no están ya detrás de la vía, están cerca del provincial, eso es lo más importante. Y comenzamos a sentirnos ciudadanos de la misma calidad.